Según los pescadores del Caño San Silvestre, desde hace 15 días, tanto peces como aves y otras especies aparecen muertas en el lugar como se observa en las imágenes de Enlaces Noticias fin de semana que estuvo en el lugar y escuchó la queja de los afectados. Muy preocupado que qué pasa con las entidades competentes de Barranca Bermeja, que ya esto no es el día de hoy, ya esto va a una problemática de más de un mes prácticamente, en el cual, como dijo la señorita Yuli, se les ha mandado muchos comunicados para que hagan actos de presencia. Yo personalmente hace tres días les mandé un comunicado a las entidades competentes para que hicieran actos de presencia y trajeran la herramienta adecuada para nosotros bregar a pasar ese animal a aguas limpias. ¿Por qué? Ellos sabrán cuáles son las herramientas que necesitan. O sea, nosotros tenemos atarraya, pero las atarrayas son muy mayonas. Mientras que le tiramos la atarraya, el pescado se engalla y al sacarlo se maltrata. Y demora uno mucho para sacarlo, entonces ellos tendrán herramienta adecuada para que nosotros mismos, los pescadores que estamos aquí, podemos colaborar en ayudar a pasar ese pescado para allá, para la ciénaga, que eso es lo que él está haciendo. Aunque no hay una prueba científica que lo demuestre, los pescadores aseguran que la falta de oxígeno en las aguas del caño obedece a las modificaciones que tuvo el río Sogamoso y cuyas repercusiones llegan hasta las ciénagas de Barranca Bermeja. Directivos de ISAGEN aseguran extraoficialmente que eso no es cierto. También hay que mirar las causas y los causantes. Sabemos muy bien, y para las comunidades y todos los pescadores, sabemos que los causantes de esta problemática se llama ISAGEN. Le hacemos un llamado a los técnicos de ISAGEN o a la directiva de ISAGEN para que haga presencia en el caño y miremos para ver cómo regulamos esta problemática. Nosotros somos cooperativas de pescadores de acá de Barranca Bermeja, pero igualmente la causa de esta problemática que nosotros tenemos hasta ahorita mismo acá, ISAGEN. Nosotros queremos que ISAGEN venga y lo solucione esta problemática que nosotros tenemos, porque de aquí es donde nosotros vivimos. Y esos son los únicos responsables hasta esta parte. Los afectados han reclamado la presencia en el lugar de las autoridades ambientales que permitan superar esta emergencia. Son muchas familias las que están acá en estos momentos que hoy no tienen una moneda de 50 para llevar el sustento a sus casas. Estamos acá, ya hoy nos vemos en la necesidad nuevamente de volver a hacer el llamado. Señor alcalde Barranca Bermeja, preste atención acá a estas comunidades de pescadores, estas comunidades que no tienen cómo llevar el sustento a sus hogares. Este impacto ambiental que está habiendo acá en la zona es de una emergencia grave. Necesitamos que nos miren, necesitamos que lleguen acá al sector. Vamos a mirar qué se va a hacer con estas familias en estos días que no pueden realizar su faena de pesca. El alcalde encargado de Barranca Bermeja, Fernando Andrade Niño, se comprometió vía telefónica con los pescadores ordenando la presencia de funcionarios de medio ambiente en la represa.